¿Cuál es tu máscara, Rubén? Acá, Maín. Salud a toda la gente que nos está viendo aquí en Monterrey. Ya vamos llegando. Salud a toda la gente. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos muy pronto este viernes. Chico. No se mantequino. Que me sepa la temperatura, Rubén. Chico. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Me mandan bloquear mi cuenta. Ay, que sí. Oye, tengo como ciento, como, como unos mil. Ay, pues. Tengo mil seguidores. ¿Cuántos tienes en tu cuenta? No tengo, no tengo la mayoría de ellos. No, la neta, mi comparsa es un agasajo. Eso. No. Música 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 años gracias a más lejos de mi chiquito sí hablando que en monterrey si llama gracias 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 por darme la vida aquí ahora nací así es 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto empezó, esto lo de roteño, yo siento que ya existía, nomás que nadie le había dado luz, como nosotros lo hemos hecho, cargamos la bandera de la música roteña, existe ese género, pero nosotros llevamos esa bandera de roteño. El roteño, pero yo creo que a los jóvenes de ahorita les encanta este estilo, que les encanta el norteño, pero también tienen de lado norteño, el norteño y el rockero, perdón. Sí, porque hubo un tiempo donde uno no puede decir música norteña y el rockero aquí en Monterrey. Amistades, estamos en La Sabrocita 95.7 y felicidades para mi, Jessy. Un aplausos y tomas mezcal y todo, ¿sí o no? Sí, gracias. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 pero ahora sabes que son de Monterrey así es, pero usted va a decir lo mismo ya nos están viendo más seguido y pues muy contentos nada más listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde está... ¡Y a los Estados Unidos! ¡Naabíronos en este... ¡Naabíronos en este... ... Kristina... ¡Nuevamente! ¡Gracias! ¡A igualmente! ¡Siempre es un gusto muchachos werden aquí en Monterrey que es como su segunda casa ¡Te venimos a cantar! ¡Dale! Ya que estamos aquí durante mi clínica, Santa María, ¿cómo vas a hacer mi refugio? 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 ¡Que para bailar! ¡Que para bailar! ¡Ey, ay, que pulir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pues así que le hicimos! ¡Que para bailar! ¡Que me ayude a la pena! ¡Que me ayude a la pena! ¡Que me ayude a la pena! ¡Y la suave cuando me juntan por ella! ¡Odiós le dijo ¡ oldest herida de verdad! ¡Voy a tu lado y no me siento imposible! ¡Gracias! ¡Gracias! Mezcla un sonido con acordeón bien chido Así es, ya platicamos lo que vamos a hacer con un discurso de grupo ¡Ay, bueno! Lo queremos ver Oigan, estamos emocionando, entonces te quiso olvidar Te quiso olvidar Aquí vamos a andar en Monterrey, como se hace El día de mañana vamos a estar por allá en el Palenque de Mantehuara Y chequemos en sus redes sociales para ver cómo vamos a estar A ver, el sábado se regresa ¿Cómo está el puesto? ¡Gracias! 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 y oigan muchachos de grupo bronco quieren saber si quieren platicar o tomar una chile y les dije claro que si los levantamos todos y saludamos a los muchachos de pesado que son otros padrinos de música no se sabias de eso y es el grupo pesado y ahí nos sentamos y platicamos y hicimos una conexión y hablamos de que tal si grabamos algo juntos vamos a hacerlo que tal si aparte de grabar algo juntos que tal si hacemos una gira juntos y le dije no hombre cállate estoy en el cielo y le dije vamos a ver si pasa y hablaron el equipo de management con nosotros con los de bronco y pues cállate tenemos arriba de unas 35 40 fechas en todos estados unidos vamos para nueva york por primera vez vamos a washington dc vamos a fairfax virginia atlanta y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I can't go far outside. And thank you for coming to Monterrey and Bolivar. Friends, we'll see you next week. We'll be there. We'll be in Zapata, Texas. See you next week. I'll be there. We'll be there. Arturo Arturo, pensé que a estos no venías Índale! Fíjense! Sí! Esto fue lo que me tuve que tomar antes de subir al escenario aquí en Monterrey, Nuevo León porque no me sentía bien me sentía como el 50% de lo que normal Me siento, ya me tomé esto Dormí una hora y me sentí al 80% Ya subí al escenario Me sentí al 100% por la energía Que me daba el público Que nos daba el público Y ya Estaba sudando toda la noche Ya regresé a mi cuarto Y ya estoy a punto de dormir Amigos de Monterrey, gracias por la energía Fue una noche increíble Ojalá y podamos vernos Muy pronto de nuevo, que Dios los bendiga